Bien, hoy hablamos de apego en Tenantioquía Dulce Hogar en esta sección. Apego normalmente pues en nuestra cultura va muy asociado con el amor, parece que cuando estamos en esa situación de estar con el otro, con nuestros hijos, con cosas materiales, nos apegamos a muchas cosas. Y hoy vamos a tocar ese tema con Santiago Sarabia, él es psicólogo, además está haciendo una maestría en psicoanálisis y pues tenemos el placer de tenerlo hoy en esta sala. Santiago, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué rico que estés aquí. Cuando entró le dije, Santiago, quítame este apego, y se rió. Empezó a reírse. ¿A qué estás apegada? Esa es la dinámica aquí en Dulce Hogar, que todos nos divirtamos, que pasemos bien rico. Y vamos a contarle a esos televidentes, además porque los quiero invitar a todos para que participen a través de la línea de WhatsApp, que es el 311-713-4981. Si tiene alguna pregunta para Santiago, fórmula la que aquí la vamos a leer con todo el amor. Santiago, vamos a hablar del apego. Hablemos de esos tipos de apegos, porque ahorita Sandra mencionaba algunos. ¿Se pueden reconocer, se pueden identificar qué es el apego? Yo creo que el apego es un término muy actual, pues es un término que viene de un discurso muy capitalista. El apego viene siendo, como en términos teóricos, la identificación. Yo me identifico a algo, me identifico con un tipo de personas en particular, me identifico con un equipo de fútbol, y no es que yo pueda desapegarme de esa idea. Por ejemplo, yo soy hincha nacional, y yo a pesar de que lo sufro, uno también entiende que eso tiene cierto juego. Por ejemplo, el sábado hay que ganar. Yo digo, no, el sábado hay que ganar frente a los hinchas de Medellín, pero porque si perdemos, por ejemplo, mi primo es muy hincha de Medellín, si pierde, si perdemos, por ejemplo, me va a tocar aguantarme que me moleste. Pero en mí hay una emocionalidad que yo descargo en ese equipo porque hay una identificación. Lo mismo pasa con la pareja, con la profesión. Uno hace algo porque se identifica con ese lugar. Es decir, yo quiero ser futbolista por las cosas también que me trae ser futbolista, la posición que me trae, el lugar que ocupo en una sociedad. El apego no es solo, digamos, unidireccional. Yo estoy apegado a esto y ya. Eso hay un juego cultural, un juego familiar, una historia detrás. De acuerdo. Pero yo no es algo que yo pueda decir, no, yo estoy apegado a esto porque se me acabó de ocurrir. Como que se me antojó estar apegado a esto. Sí, se me antojó. Y porque se le antojó a ustedes y no se le antojó a otra cosa. Claro. Pero abriamos un poquito la sección hablando de que, por ejemplo, en las relaciones de pareja solemos apegarnos al otro. Y parece que cuando esa relación ha terminado, cuando ya las cosas no están marchando como deben ir, ¿qué prevalece más? ¿Ese sentimiento de apego? ¿Es no ser conscientes de que ese amor ya terminó? ¿Cómo manejar el apego, por ejemplo, en una relación de pareja? Yo creo que en una relación de pareja es complicado porque yo siempre coloco en ese otro, y más en ese otro del cual yo descargo el ideal de amor. Yo pongo en ese otro un ideal de amor que me reconoce. Es decir, ¿yo de verdad amo al otro? Esa es la pregunta que yo siempre me hago. ¿Yo de verdad amo al otro? ¿O la pregunta es yo amo como esa persona me hace sentir? Y es ideal. Entonces, yo considero que mi pareja es muy sincera. Y si me doy cuenta que no es sincera, ¿qué? Puede no ser sincera. Porque, digamos que siempre hemos tenido históricamente la creencia de que somos completamente congruentes. ¿Sí o no? Eso viene desde Descartes. Que pienso luego existo. ¿Sí o no? Correcto. Entonces, uno siempre piensa que tiene una vida lineal. Y no, uno hay días que se levantó con ganas de desayunar arepa y al otro día, no, qué pereza arepa, yo no quiero. Pero mantener eso en una relación de pareja es complicado. Y más porque el entorno que te dice, busque una pareja estable, históricamente, pues, digamos... Las costumbres, la tradición, todo. Claro. Que es donde entra el juego de elija de una vez para que sea para toda la vida. Exactamente. Y para toda la vida. Y uno dice, para toda la vida. Muy complicado elegir algo para toda la vida. Si uno con los papás que crece todavía choca, y es lo más natural del mundo porque la convivencia es choque. La convivencia es... Si uno considera desde el sentido filosófico del sujeto, es un inadaptado social. Es decir, no hay límite con el otro. Voy a poner un ejemplo. Yo salgo con una persona y a esa persona no le gusta que leen los buenos días. Por poner un ejemplo muy particular. Y usted dice buenos días, la otra persona que esté fastidiosa diciendo los buenos días hoy, se manqueó. ¿Sí me entendés? O la persona que saludó también se involucra y dice tan mal educado, que no responde a los buenos días. Sí, claro. Entonces es como vemos el mundo cada uno. Sí, exacto. Y es una subjetividad en donde, digamos que ahí entra el tema del respeto. Hay un respeto universal en cual todos nos sumergimos para mantener un equilibrio. Pero ese equilibrio entre la subjetividad de cada uno se va a romper. Porque si vos llegaste, digamos, seria, y yo, ah, pero está como llego de seria. Y puede que no, llegaste pensando en otra cosa, distraída. Y no tiene nada que ver con ti. Y no tiene nada que ver. Entonces el apego juega con un nivel de identificación en donde yo ocupo un lugar en la sociedad bajo lo que a mí me atrae, y lo que yo quiero, y lo que es una relación de ir y venir. Bueno, llámese como se llama el apego que tenga de pronto alguno de los televidentes que nos está viendo en este momento, porque puede ser un apego a una persona, un apego a un vehículo, un apego a algo. No sé cómo se llama. Pero ¿cuándo, Santiago, se puede convertir ese apego tan nocivo que eso puede traer problemas? No, yo creo que eso se vuelve nocivo en la medida en que yo ya quedo incapacitado para tener mis acciones diarias. Entonces, por ejemplo, un apego, sí, a un vehículo o a una persona en donde nada más ocupa en mi vida. Siempre es eso y ya. Entonces, por ejemplo, a gente haciéndole duelo uno o dos años a una persona, me parece que es del orden de esa persona también que gana ahí ocupando ese lugar. ¿Sí me hago entender? Sí, correcto. Es decir, usted también ocupa un lugar de satisfacción sufriendo ahí de melancolía, de añoranza, de yo añoro algo que pasó, algo que fue, pero ¿qué es lo que siempre pasa? Usted termina con la pareja y usted dice, como era de perfecto. No, ese a duras penas respiraba, ese flotaba, ese levitaba, y obvio no. Es la falta que lo hace delirar a uno. Es más, hay un texto muy bacano de un psicoanalista argentino que se llama Anacio y el tipo dice en el dolor de amar que uno entra en un estado medio de delirio. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando vos terminás con alguien que está muy reciente? Vos ves medio a alguien parecido y vos ahí mismo te timbras. Uy, ¿será esa persona? Y no. Pero vos alcanzaste a pensar que fue esa persona. Y probablemente te dijeron, no, esa persona está en Argentina, está al otro lado del mundo. Pero vos por un instante creíste que estuvo ahí. Eso deshace del orden de qué. Y le da pego, porque si se lo entiendo. Claro, eso escapa a la razón. No. Eso escapa a la razón. Bueno, tenemos preguntas en WhatsApp, nuestros elementos participando a través de 311-713-4981. Dice, muchas gracias a ustedes por este programa Dulce Hogar. ¿Qué relación tiene y qué daño hacen psicológicamente el apego y el ego? Nuestra televidente, su nombre es Ignacio. Apego y el ego. Yo creo que el apego a un nivel constituye una parte del ego. Por ejemplo, yo me apego a ciertas ideas porque me constituyen. Es decir, yo no soy un sujeto arrojado aquí desde la nada. Yo llegué acá porque tengo una historia. Pensémoslo desde el principio. Nuestras mamás quedan embarazadas de uno, ¿sí o no? Se empieza a gestar cierto aroma en el tema de decirlo. Es decir, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar Santiago. Es decir, ya se está nombrando en un sistema cultural antes de nacer. Y nace el niño y no me diga que no le compraron cosas. Todo gira alrededor del niño. Pero debe ser que ni siquiera aún ha existido. Claro. Entonces, en cuanto al ego, el sujeto debe tener algo de ego para poder sobrevivir. Sí, que a veces satanizamos el ego, ¿cierto? Sí, sí. Estamos en un momento en que no hay que obedecer tanto al ego, pero vamos a, ya que tocamos el tema del ego a través de la pregunta de nuestro televidente, ¿cómo lo podemos neutralizar o cómo podemos llegar a un punto en que el ego no sea malo? Porque no es malo del todo. No, no es malo del todo. Yo creo que el ego hace una función protectora. Por ejemplo, vos te vas a presentar una opción de trabajo. Sí. Sí o no. Vos puedes no ser el mejor calificado, pero vos tenés que creer en vos. Es decir, vos tenés que creer en unas capacidades que de cierta manera es irracional. Sí o no. Claro. Porque vos puedes decir, puede haber alguien más calificado, pero es que siempre va a haber alguien mejor. Y uno, ¿cómo se abre paso en la vida creyendo en uno? No se abre paso en la vida. Qué bonito. Del tema de amor propio que tenemos hoy. Sí, qué bonito. También va un poco ligado sobre el tema. Sí, sí. Bueno, mira, yo te iba a preguntar y era, ¿por qué el apego está tan relacionado con la palabra sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué es que sufre uno con el apego? Porque yo creo que el, es decir, en la actualidad y frente a, digamos, al auge de la medicina siempre hay una evitación del displacer. Es decir, hay que evitar el displacer a toda cosa. Y lo que sufra, no, tómese algo para el displacer. ¿Sí o no? Para la incomodidad. Y no, la vida a un nivel le da sentido esos pequeños momentos de displacer. Es decir, usted vuelve con su pareja también y le da sentido porque esa persona a un nivel es perdible y lo pone en un lugar incómodo. Por ejemplo, el típico caso de la mujer que siempre tiene al hombre detrás no le gusta. ¿Por qué? Porque no le dice, ¿sabe qué? Usted para mí no es suficiente. Usted puede ser parte de mi vida, sí, pero yo no la necesito a usted. Entonces, volviendo al ego, el ego juega una función ahí de egoísmo, ¿sí o no? Pero es una, digamos, es el crecimiento de una subjetividad en donde para moderarlo yo tengo que entender que yo no soy lo máximo y no tengo problema con eso porque uno cree que uno es uno y uno no es uno. Es más, ayer me dió un video de un filósofo argentino que se llama, se llama Darío, el apellido es en raíz, no es como Stranzberger. Bueno, Darío. Darío. Y el tipo decía, siempre creemos que somos uno pero uno es un montón de personas pugnando por una cosa, pugnando por el hacer. Es decir, es como cuando uno va a decir que quiere hacer algo, yo quiero comer esto o esto o yo quiero estar con este o no quiero estar o yo quiero tal carro o qué quiero hacer. que siempre estamos decidiendo. Siempre el ego, digamos, en ese discurso actual siempre está con el fin de satanizar la posición egoísta porque siempre hay que pensar en el otro pero si usted mira objetivamente, hoy en lo que menos se piensa es en el otro. El otro siempre pasa en un segundo plano. ¿Por qué? Porque primero voy yo y segundo voy yo. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Bueno, el WhatsApp está disparado. Se va a explotar. Vamos a mencionar este último mensaje que tenemos muchos. Aquí dice, buenos días, gracias por su programa, soy Beatriz Muriel y soy de muchos apegos, escucha Santiago. Sufro mucho por eso, un ejemplo es que hace dos años me vine de vivir 20 años en un sitio que quiero mucho y vivo en un lugar muy bueno pero añoro volver a donde vivía porque me gusta vivir en medio de la gente. Ahora vivo en un edificio, gracias, feliz día. Bueno, era simplemente un comentario, ella dice que es de muchos apegos. Ya para finalizar, Santiago, entonces, ¿qué tan bueno es tener apego? Ya como una recomendación final, ¿cómo matizamos esto del apego? Yo creo que uno debe reencontrarse con eso del apego, es decir, uno debe saber hacer con ello porque si uno se queda en la añoranza en fue, siempre va a estar en un estado melancólico constante en donde todo tiempo pasado fue mejor y no todo tiempo pasado fue mejor. Uno debe saber hacer con eso que estuvo en el pasado para enfocarse en un futuro, es decir, uno ahora está en una posición profesional, uno ya ha graduado, uno también dice, por ejemplo, el colegio, que es toda añoranza de todo adulto, el colegio, qué época tan linda, sí o no, pero ya pasó y fue un momento justo. ¿Qué hago yo con eso? ¿Cómo me puedo yo enfocar? Listo, yo tengo apego a ciertas posiciones, yo estoy apegado al arte, por ejemplo, ¿cómo puedo yo desarrollar el arte? ¿Qué me gusta a mí? Crear algo nuevo, dedicarme a escribir, a salir, a mí me gusta conocer, listo, yo salgo a conocer los pueblos del país y los disfruto y les saco el gusto y tomo fotos, ¿cómo hago yo con ese empuje que tengo de volver hacia un pasado y cómo lo conecto hacia algo que me pueda ser útil en la vida? Bueno, Santiago, la verdad es que me quedaría todo el tiempo hablando contigo, muy rico, muy interesante, pero se nos acaba el tiempo simplemente agradecerte por estar aquí en este dulce hogar, tus redes sociales, Santiago, o un correo electrónico yo tengo un correo electrónico que es santiazar96 arroba gmail con ese todo, santiazar96 arroba gmail Bueno, cualquier cosa, cualquier inquietud, ahí está en pantalla el correo electrónico de Santiago que quieran compartir, pues ahí lo tienen, muchísimas gracias por estar aquí, siempre bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¡Gracias!